Por mi canal hay que rajalo, hay que rajalo, yo lo que ando en calle, no ando en relajo, hay que mandalo pa'l cementerio y despues me enterralo, y hay que meterlo mas pa'bajo, tirale mucha arena y arriba de la tumba, hay que sembrarle una mate hierba, salir con la glocrema, hay que rajalo, toma el cuchillo, Cherry, y por ahi la vuelta es. Cherry, pegao, brigao, Cherry. ...como un becerro, keer you agent Rossi, be gid gid gid, ch empres, don, stung, es que�gar, quere no acta me akan berro, sakame la leche, como un becerro, En los próximos días Se espera lo que sería Una colaboración de Dylan Baby Y el Jerry Scon Luego que En los últimos días también a propósito Han salido varios discos Desde la cabina de Alofoque Y se espera que la cuarta sesión sea con El Jerry Scon y Dylan Baby En esta ocasión Ya que de esta manera Se están pegando sumamente Y super fácil estos temas Que salen desde los en vivos De Alofoque Así que pendientes pendientes Más informaciones de este su canal J de Urbano No olviden suscribirse y activar la campanita Para más informaciones de sus artistas Y figuras favoritas Pendientes pendientes Pa認為 давайте Esto 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 Esto